Y bueno, pues sobre todo no pensando en mí, sino pensando en ellos, pues he estado tres días pletórica. Y bueno, es que tú eres muy... todo el mundo de tu alrededor lo dice, que tú has llegado donde has llegado porque tú eres muy competitiva, pero desde que tenías un ojo, desde que naciste. O sea, tú ya con tu hermana competías a ver quién hacía más rápido la cama, a ver quién llegaba antes al colegio. ¿Es cierto que cuando jugaban contigo al fútbol no se acababa el partido hasta que ibas ganando? ¿Tú? Sí. A ver, en el atletismo, en las carreras, no tengo mal perder porque yo entreno todo lo que puedo y cuando compito doy lo máximo y me tengo que conformar con lo que tengo, con lo que cuando corro, pues es lo que hay. Pero ¿qué pasa? Que cuando juego al fútbol, cuando no es una cosa mía, juego a las cartas, hago una... siempre competitiva para todo, me gusta ganar, aunque sea con trampas. Te voy a presentar a Trangas y Barrancas. ¡Hola! ¡A la buena vez!